Tu gran amor, tu triste adiós, ay tú creímos que aún viví El sábado 20 de septiembre en Berlín, en la discoteca Mi Salsa Así que ustedes saben, toda mi gente linda de Berlín Bienvenidos a Tony Santana Berlín Ni una llamada Ni una palabra ¿Tú me gustan? ¡Bum! Tú decidiste no volver Yo digo no y ella dice sí Yo enciendo el radio, ella quiere la TV Y me enseña a copiar el mundo entero Y yo con ser los billboards el primero Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Y aunque yo habré fallado Que él lo habrá conquistado Son cosas que yo suelo Ocala Ocala Se re diesel Lo habráками DiéHHG Que él lo habrá